Hola mis amores vecinos de Pisces, soy Luna, Ascendente y Venus, aquí tengo tu tirada de amor de esta semana, perdónenme Pisces por el atraso, ya sé que se las debía, pero mejor tarde que nunca, ok, así que los quiero mucho, esta lectura no tiene tiempo específico, cuando sea que llegue a ti, ha llegado cuando tus días espirituales quieren que el mensaje llegue, así que vamos a ver cuál es ese mensaje que tenemos para ti en el día de hoy. Ok, vamos a ver Pisces, yo siempre te invito a que complementes tu lectura mirando tu cielo lunar, Ascendente y Venus, y esta lectura, bueno, es para esos Pisces que tienen su Pisces en alguno de esos planetas, ok, su Sol, su Luna, Ascendente y Venus, vamos a ver. Y si tú eres uno de estos amores míos, Pisces, que llevas tiempo, meses, años, lo que sea, apoyando este canal, sabes que te quiero mucho, gracias por tu apoyo y muy contenta de pasar muchos más años contigo, y si eres nuevo te doy oficialmente la bienvenida, gracias por suscribirte y te recuerdo la importancia de la campanita de notificaciones. Y a ver Pisces, mira, ¿qué tengo para ti? Estás como cansada o cansado de estar complaciendo a las personas, te sientes que estás rodeada de personas pero solo o sola, o sientes que alguien específicamente te abandonó o no te dio lo que tú sientes que merecía, como que tú a esta persona le diste mucho de ti, y en realidad no es que tú esperabas que fuera recíproco, pero de alguna manera sí esperabas por lo menos, no sé, que la energía fuera de ambas, ok, y entonces te estás sintiendo un poco triste. Tú sientes que ya esto es un ciclo que tú tienes que cerrar o que vas a cerrar, te sientes rechazado o rechazada, Pisces. Ahora yo te dejo saber, esto puede ser una lectura espejo, donde tal vez sea tu persona especial, y si tú eres un crosswatcher o una espía mirando esta lectura, puede ser tu energía. Quien sea que esté mirando esta lectura, tú vas a saber en qué parte estás tú, pero yo te veo aquí que tú te sientes rechazada y tú estás como cansado o cansado de esto. Tú no quieres más sentir esta energía y tú estás tratando de cerrar un ciclo, tú estás diciendo, mira, ¿sabes qué? El pasado, el pasado. Yo voy a dejar eso atrás porque ya estoy cansada de estar insistiendo, de estar dando todo de mí, de estar tratando y que no veo pues la claridad, no veo solución, no veo nada. Entonces tú estás tratando aquí de cerrar eso. A veces te sientes un poco confundido o confundida porque es como que tu intuición te dice una cosa, pero tu mente te dice otra. Y tú en realidad no estás entendiendo con claridad qué es lo que está sucediendo. Aquí yo veo que tienes también apoyo espiritual posiblemente de un abuelo o una persona mayor. Algunos de ustedes pueden que recientemente hayan perdido un familiar y estén tristes, puede ser también una mascota. Si es así, pues les envío mis condolencias. Creo que así se dice la palabra. Pero yo te veo que estás muy triste. Puede ser también que estas fechas que acabamos de pasar, o sea, a veces el humor está un poco bajo. Y yo te veo que tú estás acá, pero estás tratando de cerrar un ciclo. Pero para la mayoría de ustedes yo los veo que se han sentido como rechazados, abandonados. Han sentido como que una persona no necesariamente le dio todo. O sea, ustedes como que dieron a lo mejor a una persona y esta persona no le fue correspondido o algo así. Pero vamos a ver qué más tenemos para ti, Pisces, en este día de hoy. Mira, es una conexión espiritual. Pero aquí también yo creo que ustedes están creciendo mucho espiritualmente. Están viendo las cosas con mucha más claridad. Están teniendo una ascensión espiritual. Yo estoy viendo que para ti vienen nuevas oportunidades, que a lo mejor tú todavía no estás viendo claramente. Pero aquí definitivamente el universo tiene para ti nuevas oportunidades. Aunque ahora tú estás un poco confundido o confundida porque no las estás viendo. Es como que tú dices, para mí no está pasando nada. Aquí te están diciendo que sí está pasando, simplemente que tú no lo estás viendo todavía. Pero viene el momento adecuado para ti. Algunos de ustedes incluso van a tener varias opciones y no van a saber ni cuál elegir. Porque aquí viene una fuerte transformación para ti. Lo que sea que tú estés pasando o has pasado, eso va a terminar. Eso va a quedar atrás. Eso ha sido una lección para ti. Y tú vas a renacer como el ave fénix. Y vas a volver a estar en tu elemento. Vas a estar en tu, o sea, vas a estar bien. Y te van a llegar las ofertas. Para algunos de ustedes son varias personas incluso que están interesadas. Pero para otros me hablan de que viene una oferta de amor que a ti te va a gustar. Una oferta que va a ser bastante, bastante estable, duradera. Una persona posiblemente de signo de Leo o Scorpio o Tauro. ¿Ok? Aquí me está hablando de que esta persona puede que al principio te confunda un poco. O esta persona se va a sentir un poco confundida del tipo de conexión que tiene. Pero luego esto se va a solucionar. Yo veo que es una persona que es muy fuerte de carácter. O siente que tú eres muy fuerte de carácter. Pero es una persona que a la vez siente que tú le alivias ese carácter. O sea, si es alguien a lo mejor que no se deja como que domar por nadie. Siente que tú tienes esa facilidad. Y no lo haces precisamente como para burlarte o aprovecharte. Sino que es, es, es esta conexión entre ustedes, esa química. Es como natural. ¿Ok? Yo veo una persona de que a lo mejor está sintiendo, ha pasado, esta persona viene también de un periodo parecido al tuyo. O sea, de un sufrimiento, de un dolor, donde esta persona también ha tenido que renacer. Pero tú sobre todo te vas a levantar de este periodo con mucha fuerza, con mucha potencia. ¿Ok? Y vas a venir con un cambio que a lo mejor todavía no estés viendo, pero viene. Vas a terminar un ciclo de dolor, de traición, de confusión. De sentirte que pones todo el esfuerzo y no eres correspondido a correspondido. De llorar, ¿ok? De tener depresiones, de sentirte solo, sola. Eso se está terminando para ti. Estás cerrando un ciclo y luego vas a venir con muchísima fuerza. ¿Ok? Ves que te han roto el corazón. Puede que alguno de ustedes lo han puesto en un triángulo amoroso. Tú vas a estar bloqueando esta energía del triángulo amoroso. Posiblemente bloqueando la comunicación. O aquí hubo alguien que te bloqueó la comunicación de pronto y te lastimó. Y tú ahora estás como sanando de esta situación porque estás entrando en tu energía de la emperatriz. ¡Wow! Elevándote espiritualmente, creciendo, sanando, estando bien, sabiendo lo que mereces y no aceptando menos. Y estás tratando de bloquear todo lo que para ti no te aporte nada. Puede que venga hacia ti también un signo de aire. Libra, Gemini, Acuario. Una persona muy directa, ¿ok? Que puede hacer daño o puede ser muy bueno con la palabra. Pero me hablas de una persona que no le gusta mucho involucrar su corazón. También puede ser tú que estás en esta energía un poco fría, desatado. Diciéndonos, voy a proteger mi corazón por ahora. Usar más bien mi cabeza para hacer las cosas. Y no dejarme entrenar más en los sentimientos. Pero aquí yo veo que esto va a pasar para ti. Esto es un periodo nada más. Y yo veo a alguien también que si se acerca a ti con esta energía, eso se va a terminar. Aquí hay una persona que te ha estado espiando, te ha estado mirando. A lo mejor tú no lo sabes. Puede ser en páginas sociales, puede ser un vecino. Y esta persona te quiere expresar sentimientos porque siente que ustedes son una conexión muy fuerte. Esta persona ya siente una química contigo. Para alguno de ustedes esto puede ser un Gemini. Aquí viene un Gemini que va a querer colaborar contigo. Un Gemini que a lo mejor te rechazó una oferta. O que te hizo sentir rechazado o rechazada. O que no estaba interesado. Esta persona viene ahora a hablar de una colaboración. Viene a tratar de arreglar las cosas. Esto es una persona que tú sientes que a veces hace mucho daño. Esta persona te ve a ti como su sueño hecho realidad. Te ve que eres muy auténtica, te ve que estás brillando. Alguno de ustedes puede que tenga un canal de YouTube o de alguna manera estén bajo la luz pública. Yo veo aquí hay sentimientos encontrados, hay sentimientos ocultos. Yo veo aquí alguien que a veces piensa. Alguien se está tomando un tiempo para meditar. Acerca lo que sientes para tomar el control de esta situación. Y está pensando si se atreve o no. Incluso puede ser alguien que esté a la distancia y ha estado escribiendo un mensaje y borrándolo. O puede que esté tomando una decisión entre dos personas o entre dos situaciones. Por ejemplo, ¿será que si me mudo para estar con él o ella? ¿Será que si tomo el chance y dejo mi soltería y me meto en un compromiso? Pero yo estoy viendo aquí que esta persona se siente un poco estancada. Pero yo lo que sí veo para ti, Géminis. Perdón, puede que estés lidiando con Géminis. Pisis, son opciones en el amor. ¿Ok? Que no estás viendo todavía, pero sobre todo tu amor propio. Con esa emperatriz, tu valor propio. Yo te veo que vas a estar súper bien. Así que vamos a ver qué mensaje tiene tu persona especial para ti. Y antes que nada, te quiero invitar, si estás interesada o interesado en aprender a leer el tarot conmigo. El curso comienza, si estás viendo esto antes de enero 14, tienes chance todavía. Comienza en enero 14 de 2022 a las 12, es un sábado. Son varios sábados, pero si tú no puedes estar presente, no te preocupes. Porque siempre queda grabado y se te puede enviar. Así que no te pierdes el contenido. Si quieres registrarte, tienes hasta este domingo. O sea, te quedan unos cuantos días nada más. Abajo está la información en la caja de descripciones. Y esos de ustedes que son miembros de mi página de Patreon, por cierto, muchas gracias. Reciben un 30% adicional, así que busca la información por allá. Y los que no, yo los invito siempre a unirse porque allá siempre hay contenido extendido, exclusivo. Ahora empecé a elegir dos personas semanal, a las cuales hago una retirada semanal de 15 minutos y dos mensual para una terapia de sanación energética a distancia Reiki. Así que no te lo pierdas, te invito a unirte. Muchísimas gracias. Y vamos a ver qué dice aquí. Mira, lloro las noches por ti. ¿Cómo decirte que te amo? Es alguien que a lo mejor todavía no te ha expresado lo que siente. No puedo pedirte que me esperes, como deseo mi Marti cuidarte, perdóname por enamorarme de ti y me darías otra oportunidad. Esta persona no sabe si tú le vas a dar otra oportunidad porque siente que te lastimó. Algunos de ustedes pueden que estén lidiando con un Sagitario porque estas cartas parecidas así le han salido a Sagitario. Así que Pisces, muchísimas gracias. Regalame un me gusta, un like, comenta que me encantan esos comentarios y pues suscríbete, ¿ok? Y recuerda esa campanita de notificaciones. Te deseo un próspero año. Gracias siempre por tu apoyo. Les envío un abrazo virtual, un abrazo lleno de luz y los quiero mucho. Bye.